El placer de verdad es mío, realmente es mío porque, bueno, todo esto surgió así como surgen las grandes cosas, así, de la nada. Tengo que agradecer a la señora Grecy Tobin, que es la presidenta de esta institución, a la señora Alicia Negri, a Marta Aguilera, que fue quien hizo la conexión, y realmente estoy feliz de venir a cantar acá el 9 de noviembre, porque, la verdad, bueno, yo pongo la vida en cada show que hago y en todas las cosas que hago en el orden artístico, pero acá no es solo poner la vida, es también contactarme con la vida que yo he pasado acá, porque, bueno, yo he nacido acá en Salto y pasé mi infancia y mi adolescencia, después me fui por estas cuestiones que tiene, el rumbo que uno tiene que tomar, y realmente me siento como muy honrada y emocionada venir a cantar acá por muchos motivos. Primero porque, bueno, como dije, es mi pueblo natal, segundo por justamente la causa, que es contribuir a todo lo que hacen estas grandes personas que se dedican a sostener el jardín maternal, que mucho cuesta, sobre todo en estos días, y tercero, bueno, porque todo esto artístico que tengo y lo que canto, yo canto boleros de los años 30 a los 60, aquellos que cantaba, Edi Gormé, el trío Los Panchos, Cuco Sánchez, Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante, digamos, de la época dorada del bolero, años 30 a 60. Y todo este caudal que tengo de cantar boleros, de esplayarme y de apasionarme por ellos, tiene mucho que ver con Salto. Yo recuerdo, aquellos que tienen más o menos mi edad recordarán, había una publicidad que era publicidad arsa, que eran megáfonos en la calle Buenos Aires, y yo me deleitaba, siempre respetaban la siesta, entonces estaban de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, y de las 5 de la tarde hasta las 8, 9, la noche no recuerdo. Y pasaban esas canciones hermosas, el trío Los Panchos, Javier Solís, Edi Gormé, y esa música, yo estaba viviendo en la 25 de mayo, Izuipacha, y en la esquina de la Buenos Aires, Izuipacha, había uno de esos altoparlantes, y llegaba la música hasta el patio de mi casa. Y me atravesaba. Ese fue el bichito que te picó, digamos. Ese fue el bichito que me picó, y también mi madre tuvo una fuerte influencia porque amaba a estos boleros, escuchaba siempre a Javier Solís, Cuco Sánchez, y bueno, nada, que esa semilla quedó. Después la vida me hizo tomar otro rumbo, del cual no estoy arrepentida, todo lo contrario, fui, digamos, me recibí como psicóloga, sexóloga, psicoanalista, hice la especialización en ciencias penales, trabajé muchísimos años en eso, y después llegó un momento donde dije, no quiero llegar a mis 95 años diciendo cómo me hubiera gustado, con bastón, cómo me hubiera gustado hacer tal o cual cosa. Así que dejé mi profesión, la cual amé y la ejercí durante 32, 35 años, y me dediqué a la actuación y a cantar boleros. Y aquí estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!